Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fada David, les dejo mi comentario. Miles de partidarios de Donald Trump irrumpieron el edificio del Capitolio, derribando vallas de seguridad y luchando contra la Policía Federal. Se han producido enfrentamientos armados dentro del histórico edificio de la capital de los Estados Unidos, y las imágenes ofrecidas desde dentro del Capitolio fueron alarmantes. Al menos cuatro muertos han confirmado la Policía de los Estados Unidos. Entre los fallecidos hay una mujer baleada por la Policía del Capitolio, así como otras tres personas que murieron en emergencias médicas. Donald Trump, quien se había negado a comprometerse con una transferencia pacífica del poder, se dirigió a miles de manifestantes y reiteró sus reclamos infundados de que le habían robado las elecciones, lo cual complicó las cosas más. Hay dos formas de destituir a un presidente en ejercicio. La vigésimo quinta enmienda a la Constitución y un juicio político, seguido por una condena en el Senado. En cualquiera de los escenarios, el vicepresidente Mike Pence se haría cargo de la presidencia hasta la toma de posesión de Joe Biden. Para invocar a la 25 enmienda, Pence y la mayoría del gabinete de Donald Trump tendrían que declarar que el mandatario no puede cumplir con los deberes de la presidencia y destituirlo. Pence le sustituiría en ese escenario. Posteriormente, Donald Trump tendría que declarar que es capaz de reanudar su trabajo. Si Pence y la mayoría del gabinete no cuestionan la determinación de Donald Trump, ésta recuperaría el poder. No obstante, si dudan de la declaración, el Congreso será el que decida, aunque Pence continuaría actuando como presidente hasta entonces. La 25 enmienda sería una toma de forma adecuada de destituir a Donald Trump, ya que además tiene la ventaja de ser más rápida que el juicio político. Pence se convertiría instantáneamente en presidente, mientras que el juicio político y la condena podrían llevar algunos días. El delito esencial sería uno en contra de la Constitución, por intentar socavar en esencia los resultados legales de una elección celebrada legalmente. En fin, veamos en qué termina todo el show que ha creado un populista como Donald Trump, por no querer respetar las reglas del juego de la democracia, en donde se gana y se pierde. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atención directa, arroba FadoDavid.com, Twitter FadoDavid, mi página www.fado.com y mi canal de YouTube FadoDavid. Hasta luego.